El siglo XX fue convulso, revolucionario y cambiante. Sus últimas dos décadas transformaron al planeta y fincaron las bases de lo que sería una nueva forma de ver, de vivir y de relacionarse con el mundo. Los 80, México y Miguel de la Madrid. Quien gobierna lo hace para todos. Para el presidente de la Madrid, era indispensable considerar y abrir espacios para poco más de la mitad de la población, que históricamente ha encontrado obstáculos para abrirse camino, tener voz y participar en las decisiones. Estamos hablando de las mujeres. No solo tuve la oportunidad y el privilegio de ser gobernadora en la etapa en la que él fue presidente, en la mayor parte de mi gobierno, expreso, sino también tuve oportunidad de ser candidata. Y eso es para mí muy relevante, porque estoy segura que si no fuese por la convicción del presidente de la Madrid de que era importante la presencia femenina, hubiera sido muy difícil que fuera candidata. Se reconoció la importancia de la presencia de las mujeres en diversos ámbitos del gobierno. Apenas en el sexenio anterior, se había tenido por primera vez una mujer gobernadora, Griselda Álvarez, en Colina. Y había que continuar el impulso a las mujeres, su empoderamiento y su consolidación en el que hacer política. Y me cita como subsecretaria y me dice, ¿qué tal Beatriz? Tal cosa y tal cosa. Oiga, ¿conoce usted a María de los Ángeles Moreno? Y le dije, sí, señor presidente. Y se me quedó viendo y me dijo, hágase usted su amiga. Me hice amiga de María de los Ángeles. Yo me llevaba bien con ella, le tenía simpatía, pero era una recomendación de mi presidente. En fin. Años después, ya siendo muy amigas, me enteré que el señor presidente llamó a María de los Ángeles Moreno y le dijo, ¿conoce usted a Beatriz Paredes? Hágase usted su amiga. Porque fue un gran, una gran enseñanza, una gran generosidad del presidente. Las mujeres tenemos que aprender a hacer política juntas. Las mujeres muchas veces teníamos rivalidades artificiales. Y esta recomendación me di cuenta en el curso del tiempo que era una manera muy generosa del presidente de propiciar que las mujeres que formábamos parte de su equipo no solo fuéramos compañeras de trabajo, sino tratáramos de ser amigas para ir fomentando la posibilidad de que se consolidara un equipo de mujeres que pudiera ir avanzando. Cuando salimos de campaña, él me pidió entre una de mis funciones que yo tenía que atender el tema de las mujeres. Que él quería que averiguara yo quiénes eran las mujeres políticas, que las acercara con él, que me acercara yo con ellas, que supiera su dinámica, pero también me pidió que lo aconsejara yo en algún tipo, más bien en una estrategia o una política hacia las mujeres. Y me encontré con lo que era affirmative action, acción afirmativa, que ahora la usamos muy comúnmente en México. Pero en esa época ni siquiera había una palabra. O sea, la palabra afirmativa no decía nada. el licenciado decía le decía a los sectores, por ejemplo, del partido oigan, tenemos que incluir más mujeres. Nosotros sabíamos la contestación. Pues no hay, no hay quien quiera, no hay quien pueda, etcétera, etcétera. Entonces, él les decía, bueno, si ustedes no lo pueden encontrar, yo les voy a proponer. fue la primera vez que hubo 50 mujeres en la Cámara de Diputados. Y era el trabajo que había hecho José Estela Madrid. También decidió que en su administración iba a haber más mujeres. Y nuevamente hicimos una carpeta nueva con mujeres profesionistas de alto nivel. Si tú hicieras la revisión de su gabinete, en cada una de las secretarías había una mujer de alto rango. Pues para mí ese es el principio que lo que ahora terminó en la paridad. Además de las voces femeninas, la pluralidad debía incluir nuevas visiones y nuevas voces en política. Fue así que el gobierno federal decretó la conformación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que después se convertiría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los habitantes de la capital del país serían escuchados. Y bueno, como representantes del Partido Socialista Uniquitado de México, nuestra tesis era que debería de haber un gobierno propio. Seguía gravitando en la discusión la idea de que por ser la sede de los poderes federales, pues era inconveniente que aquí hubiera un gobierno local. Pero lo que se abrió paso pues fue lo que usted señala, es decir, la idea de, bueno, por lo menos una Asamblea de representantes que sin ser una Asamblea Legislativa pues fue el primer cuerpo colegiado que elegimos en esta ciudad. Fue un caso, digo yo, en el sentido correcto, es decir, de que poco a poco esta entidad acabara siendo gobernada pues con el concurso de la población, es decir, que eligiera a sus gobernantes. Partido Socialista Unicidado de México de aquel entonces fuimos a esa mesa a plantear que era necesaria la representación proporcional estricta. Es decir, que si uno sacaba 20% de votos acabara con el 20% de los representantes. Fue llevar la representación proporcional a la integración de las, ¿cómo se llama? de las alcaldías donde iban a haber regidores y de representación proporcional. También se procuró dar más voz y presencia a los estados. Debían tener más espacio y representatividad. Los estados de la República serían escuchados en la toma de decisiones de su ejercicio presupuestal. Reconocer, dar brillo e importancia al Pacto Federal. El presidente de la Madrid en relación a otros presidentes que he tenido oportunidad de conocer era mucho más federalista. Y diría otra cosa que para mí fue muy importante era un hombre que creía en la planeación, en el orden, en el ejercicio de la función gubernamental, tenía respeto por la administración pública y desde luego porque se desarrollara en el marco del Estado de Derecho. Generó el convenio único de desarrollo en donde los estados convenían con la federación la estrategia de ejercicio presupuestal. muchas eran las voces que debían ser escuchadas y había una particularmente sensible. Era la voz de la población clamando por su derecho a la salud. El sistema de salud de México era anticuado y había sido rebasado por las necesidades de la población y por ello se tomaron acciones que iban desde reformas constitucionales hasta grandes inversiones que permitieran la conformación de un sistema de salud a la altura de las necesidades de México. Veníamos arrastrando un código sanitario que era casi napoleónico y se transformó la ley general de salud se impulsó la descentralización de los servicios se impulsó una gran transformación para apoyar a los institutos nacionales de salud. Parte de las virtudes de Miguel de la Madrid que son numerosas tienen que ver con la configuración de equipos de trabajo. La mayor reforma de la salud en México en los últimos 50, 60 años es la que se hizo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Se modernizó y en relativamente poco tiempo se consiguió la inscripción en el artículo cuarto constitucional del derecho a la protección de la salud que así está escrito y ahora se interpreta como el derecho a la salud es obra de la voluntad del compromiso del interés del presidente de la Madrid que como una de sus primeras acciones genera esa iniciativa. Pero esa descentralización se hizo con mucho cariño con mucho esfuerzo el doctor Soberón me dijo pues este Pedro vamos a probar esto y vamos a ver quiero estar seguro porque aquí Pedro los errores son vidas humanas entonces no jugamos y le dije oiga doctor me dejó muy preocupado con su frase de que son vidas humanas y ¿sabe qué? me da miedo ¿por qué no en lugar de descentralizar de golpe ¿por qué no lo llevamos en paralelo el sistema actual y el otro? los probamos en paralelo de 90 a 120 días ya que esté funcionando ya quitamos el otro ¿por qué esa va a costar mucho más Pedro? le dije puede ser pero no son vidas humanas y es mi problema ver cómo le hago para el presupuesto déjeme eso a mí lo que no puedes hacer es un decreto y centralizado descentralizado eso no no pera sí la voz de las mujeres la voz de quienes pensaban distinto la voz de los estados la voz de quienes clamaban por su derecho a la salud fueron muchas las voces escuchadas para construir un país más justo más abierto y más plural porque quien gobierna lo hace para todos pero la mejor pedagogía social a lo mejor está en nuestra propia historia una historia que no se conoce o que despreciamos sin razón de la luz no se conoce la luz en nuestra propia a la luz la luz y en nuestra propia la luz a la luz Gracias por ver el video